Me llamo María Florencia Peruchín, soy de la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, y tengo 18 años. Yo siempre soñé con anotarme, lo que pasa que a veces se anotaba con la edad. Ella se propone algo y lo cumple, y hasta que no lo cumple no lo deja, como hizo con esto de la voz, que era el sueño de ella, y me decía, papá, yo siempre quiero ir a un casting, a un casting. Este año, cuando cumplí 18, lo primero que pensé cuando cumplí los años es anotarme, porque siempre, siempre, siempre lo soñé, pisar el escenario de la voz argentina, porque amo cantar. Mi primera guitarra me la regalaron mi mamá y mi papá, y después, más adelante, tuve otra, y esa me la regalaron mis abuelos. Ahí fue cuando comencé a cantar, quería acompañarme cantando y tocándole guitarra. Cantando es mi hija, es una artista, es ella, da todo. Me la dedicaría a mí misma, a mi yo de 11 años, que siempre soñó con pisar este escenario, que siempre soñó con hacer música, porque es lo que a mí me hace feliz, este don que me regaló Dios, el universo. Ahí está entrando ya, mirá. Ahí está llegando el escenario. ¿Alguna sos? Sí, muy. Muy. Vamos a carme trans, ¿eh? Así que de tú también. Sí. Gracias por ver el video.